Retomo la lectura de este segundo capítulo del libro 6 de Diógenes Laercio en 40. Hección toimen putomenoige poloí jantropoí luontai, hernesato, toide polus joclos, homologese, platonos jorizamenu, jantroposestín es doión dipun habteron, kai geudokimuntos, kilás alectorna gesen en ken autón estén eskolen kai pesin. Utos estín joplatonos jantropos, jotentoí joroi prosetete to platuonukon. Prostón putomenon poíaí jorai de Iharistán, jemen plusíos eipen jotanteleí, jepenes jotangequeí, jen megaroísidón tamén probatátois delmasín, jeskepazmená, tus depaidazautón gunnúz, epé, lucitelesterón jestime gareos inai krión je uión. Prostón gentinaxanta autoído con, eta eiponta pulaxaí, palingarme, epé, paí enmeleís, jel egetusmen demagogus joklu diákonus, juzde estepanus doxes, hexantematá, lucnon, met gemerán japsás, jantropon pesi esdetó, jeste queípote catacrunis domenós, tondé periestotón, jel ebuonton, palom platón epe, jel ebulest autón, jel eesai, japostite, jende ignomenós pirodoxían autú, jen tripsantós autoí, condulón tinós, jel egexes púrtikos labón jimantás, kai kataloezas autón epe, triskilia izoi, kentai jepitei trapezdei, luciutu parmakopolu putomenu gteus nomizdei, posde eipen u nomizdo, jopu caizet teoiz gectron jupolambano, hoide teodolón eipen tuto, idontina perirrainomenon jepepen, o kakodaimon, uc jepistasaí, joti jospertón engramatikeí, jamartematón perirrainomenós, uc han japanangueís, utos judeiton gen, toibioí, jene caleítus antropois peritesruques, haiteistai legón autústs hagatata autoís dokunta, kai utakat haleteian, prosde tus perita joneirata jeptoemenus gheleginjos, juperjon men pratusin jupar, uc jepistrepontai, juperjon de kateudontes pantasiuntai polupragmonusin, jolumpiazitu kerukos janeipontos, nikai dioxipos jandrás, utos mendí jandrapoda, jandrás dego, hegapató de kai pros jatenayón, meirakiú gun tonpitón autú, sustripsantos, toimenplegas gedosan, hekeinoíde jalón pariskón, pezide dionusios jo estoikos josmeta, kaironeían sunlepteis hapecte pros pilipón, kai gerote teistis eie hapectrinato, kataskopostes ses haplestías, hotentaumasteis hapecte, alexandru pote pempxantos, jepistolen pros jantipatrón, es jatenayas diatinos jatliú, parón epe, jatliós par jatliú, di jatliú pros jatlión, perdicuja peile santos, gemeltoí pros autón, japokteineín, jepi, udenmegá, kairgar kantaros, kair palangión tut han praxeien, jekaino de malon, japileín, jeksiujos, jekai koris, jemu, es desayí, judaimonos, es desoito, jekoa polakis legón, tontón jantropón bión, raidión, jupotón teón, dedostai, japokecrutaidautón, es detuntón, melipectá, caimurá, kaitá, palaplexía, jotenproston jupotú, oiketú, jupodumenón, jupo eipe, makarios e, jame se kai, japo muxei, tuto de estai, pero tentizoitas queiras, te asamen los potetus, ieronemonas, tontamión, tina, pialen, juperemenón, jagontás, epe, hoi megaloi, crepaitus, mikron, hagusí, te asamen los potet, me irakion, litus balón, epi, estaurón, heuge, eipe, teuseigar tú, eskopú, prostá, peristanta, me irakía, kai, heiponta, blepomen, medake, ixemás, taleite, epe, paidiá, kuón, tetluía, uk, jesiei, prostón, jepitei, leontei, truptomenón, pausai, epe, tates, jaretes, estromata, katais, kunón, prostón, makarizdonta, kalistenen, kai, legonta, jos, polutelón, parjalexandro, imetekei, kakodaimon, men, un, estin, eipen, jos, kai, haristai, kai, deipnei, jotan, jalexandro, i, doxei, krematondeomenos japaitein, jalegetuspiluz, uk, haitein, ep, jagoraz, pote, keirurgon, ete, epe, kaitenko ilian, jen, para tripsantam, e, peinen, meirakion, teasamenos meta, satrapon, jepidep, non, jepion, japos, pasaz, prostuz, hoikei, jepegage, kai, hekeleuzet, perein, prosto, kekos, memenon, meirakion, putomenon, tiepe, u proteron, lexeina, utoi, jeme, janasuramenos, dexieie, poteron, gune, esin, jehaner, prosto, kotabisdon, jentoi, balaneoi, meirakion, pesin, oso i, veltion, tosutoi, keiron, enteipnoi, proserriptun, autoitines, ostaria, joscuni, kai, jos, hapalantomenos, prosurezen, autois, joscuon, tus retoras, kai, pantas, tus, hendoxolugontas, trisantropus, japekalei, jantitu, trisatlius, tonhamateplusion, probaton, eipen, cruzomalon, teasamenos, epi, jasotu, oikia, epi, yegramenon, prasimos, heidein, eipen, jotiuto, galaipalosa, raidios, hexemezois, toncurion, proserriptun, kataiteomenon, meirakion, topletos, ton, genoclunton, pausaigar, epi, kaisut, tadegmatat, tus, pasketion, tos, periperon, proserripanon, balaneion, hoigentade, epi, luomenoi, pu, luontai, paqeos, kitaroidu, prospanton, pempomenu, utos monos, epi, nehi, eroteteis, dediati, epi, joti, telikultos, hon, kitaroidu, kai u, leiste wei, ton kitaroidon, aiei, kataleipomenon, jupoton, hakroaton, es pasato, kairi, jaleitor, tudei, pontus, viati, joti, epi, jaidon, pantas, egeireis, meira, kiu, jadeik, numenu, plerosas, top, proskolpion, termon, jantikruz, e, captei, tude, pletus, es auton, haporontos, taumas, dein, epi, pos, hekeinon, japentes, es auton, horosi, legontos, dautoitinos, iskuros, deisidaimonos, miai, plegei, tenkepalensu, diarexo, hego, de, ge, eipen, pustaron, ex, haristeron, tremein, se, poieso, hegeziu, paracaluntos, krezaiti, autoiton, sungramaton, mataios, epe, tuncaneis, jo, hegeziá, jos, jizkadazmen, graptas, uk, hairei, halatas, haletinaz, haskezinde, paridon, ten haletinen, epiten, gegramene, jormais, prostetón, jonei, disantá, autoitem, pugen, alatutú, geneken, eipen, o, kakodaimon, epiloso, pesa, kaipalinei, pontostinos, sinopeiz, su, pugen, kateknozan, hego, degue, eipen, hekeinon, monen, idón, pot, holumpionik, en probata, ne monta, takeoz, eipen, jo, beltiste, meddevez, japoton, holumpion, epita, ne mea, eroteteiz, diati, joi, atletai, janaistetoi, eisin, epé, joticre, asin, ueiois, kai, boeiois, janoikodo, mentai, jete, hipote, handrianta, eroteteiz, de día, tuto, poiei, meleto, eipen, japotun, kanein, jaitontina, caigartuto, protun, epoyese, diaten, japorian, epé, jemen, jaloide, dokas, dos kamoi, jede, medeni, apohemujar, xai, eroteteiz, pote, upo, turanupo, ios, jeie, jameinon, karkos, esjandrianta, epé, ap, u, jarmo, dios, kai, haristo, geiton, hekalkete, usan, eroteteiz, poskretai, dionuz, ios, toispiloiz, epé, jospulacoiz, tus memplereiz, cremnon, tus decenus, ripton, neogamu, epigraf santos, epitenolkian, jotudios, paiz, kalinikos, herakles, jentade, katolkei, meden, jesitokakon, epigrafse, metatompolemon, jesumakia, tempilargurian, epé, metropolim, pantonton, kakon, jasotonte, asámenos, empandokeioi, jelas, jesitont, epé, jesutos, jeristaz, uk, jan, jutos, jedeipneis, tus hagatus, jandraste, on, jekonaz, inai, ton, jero, ta, eskolaz, don, ton, jaskolian, jero, Jus, jesiton, tendrión, kakista, daknei, epé, ton, mén, jagerion, sukupantes, ton, de, jemerón, kolax, y, don, pote, duho, kentauros, kakista, esdogra, pomenus, epé, pote, rostuton, queiron, esti, ton, con proscarin logon epe meili tinen jankonen inai tengas tera carudin gelegetubiu hacusaspote joti bidumonjo moikos sunelepte haxios epe ectujonomatos cremastai eroteteis diatito cruzion cloronestin epe joti polus hequeitus epe buleuontas idon gunaika emporei oi ukataterion epe e galearga idon pote drapeten epe preatik katemenon epe meirakion blepe me jempeseis idon meirakulion jimatio clepten entoi balaneo epe ep jaleimation egep jalgimation idon pote gunaikas ap helaias japenconismenaz e tegar epe pantatadendrato yuton carpon jenenken jaxio pistonidon lopoduten epe jite sujode periste jetina sulezon nekuon katatet neoton jeroteteis jepaidiscarion jepaidarion jeko i epe u tudei pontus ean un japotaneis pise hexoizei epe jo creidontes joikias meirakion heumorpon japulactosidon coinomenon nuxas epe geirai epe metisoi heudonti metaprenoi jendoru pexei proston polutelos jopson unta jokumuros de moi tecos jeseai joi agoras deis platonos perigideon dialego menu kai jonomaz dontos trapez doteta kai quatoteta ego eipen o platon trapez danmen kai quaton joro trapez doteta de kai quatoteta judamos kai jos katalogon epe hoi mengar quatos kai trapez da teoreita ii optan mus hekeis hoi de trapez dotes kai quatotes blepetai nun uc hekeis jero teteis upotinos poio stis oi diogenes dokei socrates eipen mai no menos jero jero teteis poio i cairo i deiga me eipen tus men neus medepo tus depres butelos medepopote jero teteis titelo i kondulul avein perikepalayan eipen meira kionidon kalopis domenon ep e men pros jandras hatukeis e pros gunaikas adikeis idonde meira kion gerutrion tariei ep toyuton esti desha etesto kroma du o impoten o milko in hakusas tus du kate krinen eipon ton men keklopena i donde demee hapololekenai jero teteis poion oinon gedeos pinei ep ton jalotrion pros ton eiponta poloizu katagelosin algego ep u katalegomai pros ton eiponta kakon in toizden utoizden eipen halato kakoses den pros tus zumbun leuontas ton apodrantau tu dulon es detein geloyon ep gemanesmen coris yogenus es de i yogenes de coris manu u dunatai haliston gelas plakuntos heisen ectentos ripsas pecin o sen turanioiz hec podon metistazo kajalote masticen delan geroteteis potatose iekuon ep penon melitaíos cortasteis de moloticos tuton hus epainuntes hoipoloí u tolmosi diatomponon zunexiena e autoís epitentelan utos ut gemoí dunaste zumbi un diatompon ton halgedonon geroteteis jesopoi plakuntah jesciusí panta eipen huskai hoiloipoi antropoi geroteteis diatí prosaitaísmen epitido así pilosopois de un ep joticoloímen kaituploí genestai helpis duxi pilosopi saí dude pote pilargurón heiteí dude bradunontos antropi eipen gestropense jaito uc gestapen jonei disdomenos pote epitoi paracarraxai tonomisma ep jen pote kronos jekinos hot jemon jego toyutos jopoios su nun jopoios de gonun jen potei kai proskallon Las amenos poten por puroclepten peporramenón epe, el ave púrpureoestanatos caimoira crataíe, caraterujaxiuntos prosautón japeinaí, alabulomay epe, en jatenaís halal leikeín, e para crateroítes poletelus trapezdes apolauéín. Anaximeneíto y retorípa que íjonti proseltón, jepidos caigemín epe, toís aportocoís desgastolós, caigar autós cupísteseí, caigemás, jopeleséis, y aleigomenú poteautú táricos, proteínas, periespacetus acroatás, hagan actuntos de, ten janaximenúz epe, dialexín jobolú táricos diekeluken, jonei dizdomenóz pote joti jen jagorai jepagen, jen jagorai gar epe, kai jpeineza, jenioíde tutón pasín inai kakeino, joti platón te asámenos autón lacaná plúnontá, proseltón jesuke jepoí autói, jedionusión jeterapéhues, uc han lacaná jep lunes, tondapokrines tai hijo mollós jekuque, kaisú jelacaná jep lunes, uc han dionusión jeterapéhues, proseltón jeponta, joi pleiusu kata gelosí, kakeinón tukón eipen, joi jonoí, al ut hekeinoí tonjonón jepit terespontáí, ut hego hekeinón, jazámenos pote me irakión pilozopún, juge eipen, jotitus tu somatos gerastaz jepitote sukeskalos metagueis, taumas don tostinos, ta jen samotra que ijanate mata, epéhues, polo ijan eieh, pleioje kai joimeh, sotentes, jane tite san, jetuto, diagorupasi tumeligu, jomorpoímerakioí, japionti, es un poción epéhues, keironje panexéis, tude paneltontos, kaitei hexés, jepontos, kai japeltonkai keiron uc hegenomen, epéh, keironmen un, heuruti onde, duskolonjeitei, tudei pontos, eamepeiseis, epéh, jese, jedunamenpeisai, jepisajan se, japan sastai, jepanecretó, eclakedaimonos, es jatenás, prosuntom putomenon, poicaipoten, el tesandronitidos, eipen, estén, uneiconitín, jepainei, apjolumpion, prosuntom putomenon, jhejoklosei e polus, polusmen eipen, johoklose, joligoidoi jantropoi, tus jasotus, epe, paraplexius, inai, sucaís, jepi, cremnoi, pepukiaís, jontu, karpu, men jantropos, uc, japogehuetai, corakés dekai, gupes, estiusi, prunes, aproditen, crucen, janaitesis, endelpois, tuton, epigrapsai, apoteston, jelenon, jaclasias, jalexandrupote, jepistantos, autoicai, eipontos, jego heimi, jalexandros, jomegas, basileus, kagopesi, jogenes, jokuon, jeloteteis, tipoyon, kuhon, kalleita, iepi, tus mendidontas, xainon, tus de mendidontas, julacton, tus de ponerus, dagnon, japozuques, joporisdei, tu de pulatontos, eipontos, autotem, proehen, jantropos, japenginsato, ego un, pezin, auten, kataro, idon, jolumpioniken, esgetairan, pugnoteron, jatenis, donta, ide, epe, krión, jaremanion, josjupotu, tukontos, coraxiú, trakelis, detai, tas, euprepeis, jetairaz, jelge, tanasimoi, melikratoi, paraplexias, inai, haristonti, autoi, enjagorai, joi, periestote, sunekes, jelegon, kuhon, jode, jumeis, eipen, este, kuneis, joi me, haristonta, periestecatei, duomalakon, pericruptomenon, auton, epe, me, heulabeistei, kuhonteutla, utrogei, peripaidós, peporneukotus, heroteteis, poten, eie, tegeates, epe, japue, palaisten, teasámenos, iatrebuonta, epe, tituto, jeginatus, potese, nikesantaznum, catarabeis, teasámenos, uyon, getairas, liton, es joclon, balonta, proseke, epe, meton, patera, plexeis, deixantos autoi, paidariu, macairan, gen, heilepei, par, gerastu, gemen, macaira, epe, kale, edela, be, aizkra, epainuntontinon, ton, epidonta, auto, epe, jeme, duk, epainete, ton, haxion, la, bein, apaitumenos, upotinos, tribona, epe, jemen, ekarizo, eko, edekrezas, croma, mai, jupo, boli, mai, uti, no, seipontos, autoi, joti, cruzon, ge, coi, ento, jimatio, i, ai, ep, diatuto, auto, jupo, beble, menos, coi, momai, voy a dejar este video, en este punto, en 63, sigo después, os, os, os,